Hola, soy tu amiga Carla, gracias por haberte suscrito a Curiosidades y Más, y hoy te presentamos... Aseguran que a Gabriel Soto no le quedó de otra que pedirle matrimonio a Irina Baeva. Los famosos actores Gabriel Soto e Irina Baeva se comprometieron el 25 de octubre del año pasado, pero la fecha que la pareja dio a conocer ha causado especulaciones y controversia, pues hay quienes dudan sobre los motivos que llevaron a Gabriel Soto a pedirle matrimonio a Irina Baeva. Ya que se especula que la decisión de Gabriel Soto fue provocada por el escándalo de su video comprometedor, el cual salió a la luz en el mes de diciembre del 2020 y se viralizó en redes sociales. El actor aseguró que la filtración de este video fue una violación en su intimidad y aclaró que el video es antiguo. Se rumora que en realidad el video del actor es reciente y que lo habría enviado cuando su novia Irina Baeva viajó a Estados Unidos para practicar inglés, por lo cual se rumoró que la actriz rusa estaba furiosa con su novio y no descansaría hasta saber a quién y cuándo envió el comprometedor video. Pues según versiones, aunque ellos quieren dar la imagen de que su relación está sólida, el tema del video provocó un fuerte conflicto en la pareja. Un informante reveló que Gabriel Soto sextió con una mujer mientras Irina se encontraba de viaje en Nueva York septiembre del año pasado, pues él no deja de ser un coqueto que le encantan las mujeres. Y ante esto, muchos internautas dudan que la pedida de mano de Gabriel Soto haya ocurrido en octubre del 2020, pues creen que el actor no tuvo más opción que demostrarle a Irina Baeva que ella es la mujer de su vida y pedirle compromiso para calmar las aguas. Aunque ellos digan que fue el 25, eso está más que improvisado. Después de descubrir que el señor sigue de caliente con quien se deje y anda mandando videos de su paquete, pues tuvo que darle el anillo o lo dejaban, mencionan en redes sociales. La noticia ha causado controversia en redes sociales con internautas que se expresan a favor de la pareja deseándole felicidad en su próximo matrimonio y quienes están en contra, augurando que su matrimonio podría seguir el mismo camino que tuvo el de Gabriel Soto con la actriz Geraldine Bazán, la madre de sus dos hijas. Le cobraron caro el video y las infidelidades a Gabriel Soto, así hizo con Geraldine. El anillo, la boda, los hijos, la amante, el divorcio y fin de la relación. Ella piensa que puede cambiar a un mujeriego. Lo que empieza mal, así mismo termina. Irina, prepárate para ser la esposa cuernuda. Son tan solo algunos de los numerosos comentarios que pueden leerse en redes sociales. ¿Y tú? ¿Crees que en realidad Gabriel Soto le pidió casarse a Irina Baeva por el tema del video? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, regálame un me gusta y compártelo con tus amigos y familiares. Eso me ayudaría muchísimo. De antemano, te agradezco haberte suscrito a este tu canal. Yo soy Carla y te espero en el siguiente video.